Hola, hola a todos, hechoitarnos y bienvenidos de nuevo a la Europa Universalis 4, con el reino, con el imperio, con la villa de Songai, no, vamos a decir que es imperio porque ya casi casi, ¿no? ¿O qué? No sé, ¿cómo lo veis? Bueno, si recordáis en el capítulo anterior ganamos la guerra a Londia, pero lo que nos costó, Dios mío, lo que nos costó, y de paso, pues nos anexionamos, Jenna que estaba por aquí, jajaja, y te pillé, y vamos a darle ya, que si no siempre me enrollo, a ver Luis, 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 tienes que tranquilizar, tómate un pulleba o algo, yo que quieres que te diga, tranquilo, ya sé que tendría que haber pillado Tengali para, bueno, entonces ya colonizo esto y ya podemos llegar a Etiopía, pero es que estaba en medio de... que no quiero nada contigo, tremecen, estaba en medio de la guerra, había sido una guerra muy dura, muy jodida, muy cansada, muy desgaste, es que en serio, fue un desgaste porque ya veis como estoy, estoy en la mierda, tengo pasta, sí, pero no tengo recursos humanos, y claro, de una cosa y la otra, pues claro, no pensaba que iba a ser una guerra tan difícil teniendo en cuenta de que le superaban dos en tecnología militar, en dos, ahora en tres, pero teniendo en dos, y claro, pero como se metió Cafa también, y se metió Creta, lo de Creta fue un coñazo, ya me perdonarás, dale, al calabozo, y bueno, vamos a meterle por aquí a tres, habéis recomendado que descanse de guerras, que necesitemos repoblar las reservas de nuestro ejército, bien se sabe que es verdad, cuántos mercenarios tengo, estoy mirando, a ver, un momento que cargue esto, tengo solo, uff, tengo un montón de mercenarios, eso es dinero que no vamos a ganar, y aún tengo que crear otro, coste, 939, vale, bueno, pues vamos a esperar a poder recuperarnos de las pérdidas, no, del desgaste, por así decirlo, porque, hombre, pérdidas no hemos tenido, hemos, hombre, pérdidas en cuanto a soldados, pero aparte de eso, bien, luego, también, eh, Copta, Etiopía, pues estos no son musulmanes, chico, que dijiste que, claro, a los otros no los podía amasallar porque, porque no eran musulmanes, pues que Etiopía y Alondia tampoco lo son, los otomanos sí, pero, sin comentarios, mirad lo que quedan los mamelucos, hay que múnicos, Vangazi y Darná, a ver quién se los va a comer, Túnez, o, o los otomanos, que están muy grandes, yo, es que, están rotos los otomanos como su puta madre, madre, madre mía, hasta, ya lo dije en el anterior capítulo, ves que a las puertas de Viena, eh, a este paso va a pasar como en verdad, aunque fue, fueron en 1500 y algo, o sea, van con un retraso de 100 años, o de 80, vamos a decir, creo, eh, ahora aquí estoy hablando un poco a, a voleo, necesitamos puntos administrativos a tope, porque entre las guerras también hemos perdido mucho, eh, no me interesa ahora mismo, estoy de puntos diplomáticos de Sobe, bueno, vamos a coger, espérate, podemos, o bien cogerlos, o bien usarlos, vamos, por alcance colonial, aceptamos, aceptamos, y vamos a poner este, que es el que nos interesa, aunque ahora mismo no tenemos colonias que, bueno, que, que administrar, bueno, colonias, eh, sí, bueno, colonias, ahora mismo no tenemos colonias que colonizar, pero, eh, para qué reforzar, así que las vamos a dejar así, estoy pensando que tenemos que abrirnos paso hacia el sur también, y por aquí también, con túnez, ¿qué? ¿qué te pasa, tío? ¿por qué me tienes de rival? no lo entiendo, te he hecho algo, no, vale que me lié con tremecenantes, pero ahora ya no, relájate, es como que, porque he roto un plato una vez, pues, voy a romperlo siempre, joder, tranquila, sosega, relaja, a ver, ¿dónde pueden salir los levantamientos rebeldes en ya tenga? van a estar en brevas por aquí, entonces ya tenemos las tropas preparadas, el problema es que tenemos un menos uno de estabilidad porque se nos murió el rey, lo que no recuerdo si fue por guerra o por... bueno, en jene ya forma parte de nuestro glorioso reino, aquí topónico, y bueno, no sé qué, vale, guerra civil en Crimea, anda, qué casualidad, el mundo, hostia, qué grande está Crimea, por cierto, está muy grande, eh, pero que muy grande, se ha comido, se ha comido, no, por lo sé, que es territorio de, no, o no, es que ahora me estoy confundiendo yo, no, con Moscovino, el otro, ¿cómo se llama? no, no, a Riazán, ah, no, Riazán está aquí, es de... ya sí, yo, veis, yo ya me faltaba ir Riazán, claro, se lo ha comido Tver, Tver se ha comido a Riazán, vale, 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 mira a Karen Borno, cómo va teniendo su ejército también, lo que... tendríamos que pillar... de ideas, estoy pensando, bueno, económicas por aquí, uy, ya podemos, no, aún no, en el siguiente, deberíamos concentrar el foco aquí quizá, sí, no es que me acabe de convencer, pero no me gusta porque quitas puntos de los otros, y los otros también son importantes, pero es que también estamos ganando cero, así que... bien por mal, ya podemos hacer el otro core, venga, vamos a hacerlo, carísimos los cores, nos están costando, el precio de nuestra ambición es enorme, enorme, pero bueno, para eso estamos, estoy mirando, aquí hay territorios, territorios, ¿dónde quién es? de Butón, de Madagascar, iba a decir Madagascar, digo, no te has equivocado de región, Mutapa también podría ser, yo creo que Songhai, Kongo y Mutapa deberían ser territorios de Songhai, estaría pensando que lo que hemos conseguido ahora, aparte de una rebelión, es mucho comercio de esclavos, ah, coño, o sea, justo pasan aquí, o sea, han salido aquí, muy bien, cojonudo, está bueno, primo, ¿este quién era? ¿este era el rey? No, es el conquistador ese de pacotilla, vamos a poner al rey, que no es que va a hacer mucha cosa, pero bueno, hemos de construir un castillo en Darbur aquí, ¿eh? Lo tengo clarísimo, porque está siendo un coño, porque aquí, más que nada, porque primero, porque si nos atacan, este será nuestro muro, profesión, perforación, hay profesión, perforación implacable, uh, sep, tengo una pica muy larga, vale, stop, please, 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 stop, arancelos globales, que te caes, venga, coño, velocidad, por favor, a ver, este lo podemos quitar, no creo que nos ataquen a corto plazo, y además no hay ninguna posición, pero este sí que lo vamos a dejar, y este también, porque nos, pues, se nos pueden revelar, pero este ahora mismo no, y N, un huerde inactiva, coño, puta madre, eh, guay, justo se nos muere ahora el general, son ganas también, son ganas, coño, tranquilos, eh, joder, que brisas, es un cagaprisas, necesito otro general ya, el conquistaría, no vale la pena, vamos a tirar al general, ¿cuánto tenemos de traición armada? solo 54, uy, hombre, bueno, codice, vaga, vaga, keita, keita, vale, vamos a ponerlo aquí, quieto, no me, no, no me contestes, vale, tú, aquí, tú, aquí, en campo de regimiento, y con un 10 de desarrollo, tengo que mirarlo, porque a lo mejor, ¿veis? en cambio al otro lado te puedes ir, no tengo problemas que te, que te, que os reveléis por aquí, le mando, le mando, rebeldes a Londia, como si no estuviera hecha bastante mierda, vale, esto ha caído bien, vale, mira, ¿sabes qué? este ejército se va a volver para casa, y tú vas a, bueno, y tú te vas a quedar aquí, vale, ya sé que no me gusta dividir ejércitos, pero es necesario, es necesario, porque no podemos estar moviendo ejércitos de punta a punta, casi, casi, vamos a llegar a todo el continente africano, como podéis ver, tenemos la costa aquí, y si seguimos, continuemos al otro lado, y eso es mucho territorio, animistas, animistas, islamismo, sumi, y animistas, justo, trazado, podría, uy, la puta es que no tengo acceso, la puta es que no tengo acceso, veis, lo sabía, ¿a dónde han salido rebeldes? aquí, bueno, esperar, llegada prevista de inmediato, venga, rápido por ellos, han acabado rápido con los rebeldes, estos no están por hostias, joder, qué rapidez, tío, qué rapidez, vale, aquí lo puedo destruir, destruir el campo de regiamiento, 22, sí, tenía, no, 22, tengo, 17, para actualizarlo necesitas tecnología 22, por aquí, y por aquí, y podemos, 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 a ver, si hago esto aquí, destruir el campo, podemos construir otra parte, joder, se puede construir otra parte, a ver, defensa, castillo, nivel 2, a nivel 4, sí, hombre, sí, tenemos dinero, va, tira, este es el diplomático, lo vamos a construir, y podemos construir, lo del límite de fuerzas terrestres, por aquí, por ejemplo, vale, me he caído rápido, es que no me he dado cuenta, que estaban peleando, por aquí, también, depende del desarrollo, ejército, cuartel, hostia, ahora no sé cuál era, podemos hacer este, 12 meses, este no, pero este sí, yo creo que era este, vamos a construir este, total dinero tenemos, más o menos, vamos a mejorar esto, porque me escama, nacionalistas de Funk, dependencia por tierra Funk, ¿y dónde estáis? ¿qué es esto de aquí? ¿y qué me miras? ¿cuánto ganamos? tres con algo, y tenemos un gasto enorme, de 8 de mercenarios, Dios mío, 8 de mercenarios, qué locura, anda, baja esto, baja esto, que estamos locos, y este, cuánta inflación tenemos, por si tengo el, el consejero, sé que no, que quita solo 0,10, pero joder, por cierto, cuánto me quedaba para hacerla, 1, 1, 1, 1 más, 1 más, pero viendo lo jodido que estoy, en ideas económicas, porque 1 de 2, no hay de 2, marfil de calidad, oh, perfecto, hemos cerrado los dientes, voy a decir una tontaría, chavicalate mejor, porque, porque, que me puedes meter en la ruina, vamos a decir que sí, hemos matado pobres elefantes, voy a decir algo, vale, vale, ya está, ya está, nivel 2, bueno, que estoy yendo edificios, que también nos va bien, porque, de momento, pocos edificios hemos construido, solo tengo 2.000, vamos a esperar a tener, no sé, 10, para empezar a reclutar nuevos regimientos, que al fin y al cabo, los regimientos, son obsoletos, porque son infantería, di qué, imbécil, soy, guerra o sudafricano, estoy yendo arriba, claro, son guerreros africanos, yo tengo mosqueteros ya, o sea, los mercenarios van, bueno, con lanzas y, y escudos, y los míos ya llevan mosquetes, sustraídos de Portugal, bueno, de cuando huyan del campo de batalla, mentira, nunca me he enfrentado a Portugal, pero bueno, queda, queda, bonito decirlo, bueno, como es mi país, me lo, me lo fue cuando quiero, vale, ¿dónde queríamos construirla? La llevanda, por ejemplo, estaría bien, gracioso, guay, campo de gemento, lo que no entiendo es, reemplazo al cuartel, no, era el de límite de fuerzas terrestres, era este, así que vamos a construir este, el que hemos, el que hemos, el que hemos roto, vamos a construir este, y ya está, no, no quiero problemas, sé que podía construir otro, pero prefiero este, ya está, en 30 meses, tenemos, la otra fortaleza también, y a ver si aquí, recuperamos, lo, ya lo he dicho, ya lo sé, pero bueno, es para ir, vamos a mirar, que hay en el nuevo mundo, los Portugal, de Brasil, está más grande, que la hostia, como se nota, que esto es single player, y nadie se ha puesto, contra tuya, ya Portugal, países bajos, tío, tienen el pito América, ya lo dijimos, pero, el pito se ha revelado, Jenny y cara, a ver, dónde estáis, aceptamos, cuánto, uff, poca broma, poca broma, vamos a empezar aquí, subernos por arriba, vamos a atacar primero aquí, porque esto al fin y al cabo, ¿dónde está el castillo? El castillo está en Jenny, ¿verdad? Sí, el castillo está en Jenny, además este sí que estaba guarecido, vamos a esperar, vamos a subir a cuatro, mientras esperemos a que suba la moral, para atacar Kala, también los rebeldes han aparecido por ahí, ahora acabaremos con ellos, vale, vamos a bajar un punto, no, hijo de, cabrón, vale, tío, ¿cómo caen tan rápido? No entiendo que, joder, pero no ha pasado ni un mes, a mí me tardan más, a mí no me jodas, consejero muerto, ah, bueno, pero de los que no están contratados, vale, 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 aquí han caído, aquí me han conquistado el castillo muy rápido, yo no lo entiendo, la verdad, nunca entiendo cómo caen tan rápido, en cambio yo, asediendo el mismo castillo, ¿eh? puede ser, pero, pero vamos, que esto es un cachondeo, vamos a tener que movilizar las tropas aquí, porque uno de dos, o atacamos Yene, o a ver si esperamos a que se dispersen, que sería lo lógico, ah, no, pues me va a atacar a mí, mira, fíjate tú, vaya chasco te has llevado, eh, colega, sí, ahora viene ese Tombuctú, guay, guay, guay Tombuctú, guay, vale, pues quedaos aquí, cabrón de Tombuctú, anda que, dile tonto, dile tonto, vamos a bajar el mantenimiento, y a ver si acaba esto rápido, vamos a meterle a cuatro otra vez, vale, vale, está mirando, sí, es que, a ver Luis, que tenía razón, pero bueno, que te pone muy nervioso, que está mirando esto, coño, podías haber pillado esto, pero bueno, que te pone muy nervioso, vale, hemos ganado Yene ya, aquí, vale, sois mis consejeros, yo soy el rey, yo decido, y punto, vale, eh, mosqueteros, mira, una de úsares, se puede ir a tomar por el culo, y una de mosqueteros, vale, una de úsares, que el chiste fue buenísimo, ese sí que me gustó, me gustó, vale, uno y uno, eh, problemas con la calidad de hierro, tu puta madre, uf, pues, suerte, que los hemos pillado antes de tiempo, vale, a ver, nueva unidad, la de esta aquí, y esta de aquí, cerramos, y estos se van fuera, así ya tenemos dos unidades, ahora vamos a esperar, porque además, que no quiero nada contigo, bicho, largo, hombre, que a fregar, 10, por 10 no pasa nada, vamos a mejorar esto, mantenimiento de la fortaleza, un 10% menos, mira, esto está bien, ves, ves, esto está bien, mantenimiento de la fortaleza, una donación, se nos han acercado varios imanes, imanes, de imanes, no, los de la nepe, vale, me callo, para pedir nuestro apoyo financiero, sus cofres están casi vacíos, y necesitan más, ah, no, espera, que quieren que yo done, para ayudar los esfuerzos que no tienen, para poner la guía espiritual, tú, ahora ellos deben tener mi respaldo, danza 25 de piedad, hablan de fe, ya, pero es que no me conviene perder la poca, el poco, yo no quería, porque, nos vendría bien, tener menos piedad, para el coste tecnológico, como bien nos dijo, como bien nos dijo Luis, pero, 20, 20 de prestigio, es mucho prestigio, no me puedo permitir, perder tanto, y menos en la tesitura en que estamos, somos un gigante fuerte, pero, temblamos un poco, no voy a decir que tenemos los pies de barro, pero, casi, casi, ahora mismo, iba a meterlo de quitar autonomías, pero como, ahora mismo, como estamos, no hay rebeliones, puta madre, vale, pues venga, vamos a, es que sale más barato que, ah no, no, espera, 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 que lo del crecimiento, ese ahora no, ya lo tenemos, ya lo tenemos, aranceles globales, no, no me interesa, tecnología mejor, un bergantín, podemos hacer un bergant, podemos hacer bergantines, de berca, un pueblo, un pueblo de, de Cataluña, que os pensáis, mal pensados, que si son unos mal pensados, si, si, a ti te lo digo, no, no, no me mires con, no me digas con esta cara, te lo está diciendo a ti, tú ya sabes a qué me refiero, y esto es el producto, de varios, varios, porque no puedo meterme en alguna guerra, que no, porque no quiera, sino, uy, hablando de guerras, hablando de guerras, que alguien se está calentando la, oh, 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 shit, oh, shit, que alguien se está partiendo la cara, oye, cuánto, 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 cuánto tenemos en poder, porque está subiendo muy rápido, madre mía, ya podrás ya, eh, ya podrás, mamón, vaya hombre, Tombuctu se ha muerto, bueno, se ha muerto, vale, aceptamos, pero sí que, hostia, molaría avasallar Tombuctu, el problema es que es muy grande, creo, para avasallarla, tengo que probarlo, tengo que probarlo, a ver si se puede avasallar Tombuctu, y, porque no me gusta que esté tan, tan libre, y tú, Ned, que ya tiene mejores relaciones conmigo, hombre, tiene rival, ¿por qué? es que no te he hecho nada, tú, ¿qué? ¿tuya de guays o aún no? Aún no, por cierto, ya están comiéndose los mamelugos, adiós mamelugos, a ver, vamos a verlos, mamelugos, coño, justo cuando está guardando, vale, mamelugos, adiós, mi amigo pajarito, vale, que os den por culo, y así es como acaba, el flamante imperio mamelugos, a manos de los otomanos, como siempre, como siempre, como en todas las MPs, como en todo, bueno, en casi todas las MPs, y en las partidas nuestras de siempre, aunque no juguéis con imperio otomano, da igual, siempre se la come, que por cierto, no es ni imperio otomano, locura temporal de su majestad, solicitud de fuerza militar, solicitud de tutela vigilada, pues esta, puestos a elegir, prefiero esta, así ganamos un poco de, tradición militar, y esa forma de España, no sé si, creo que ya los, oh, miran que grande está, miran, mira Francia, que bonita, toma, y encima en Monferrat, placa, castillo, fortalece nivel 4, esto sí que es mantener la defensa, de la frontera, eh, esto lo tengo que hacer yo en la MP, por cierto, espero que se esté gustando, bueno, porque a nosotros nos encanta, un pactismo, y no sé qué controles más, la verdad, hoy está siendo un capítulo un poco, un poco aburrido, eh, lo reconozco, hay días que, pues mira, que toca, mira, qué bonito, coño, pon la puntita, en la puntita, queda ahí súper épica, como si fuera, castillo de Maishav, joder, un castillo bonito ahí, no, lo tienes que construir en la loma, que te ponen aquí, una catapulta, y te tiran y te lo destruyen, anda que también, vaya ideas, vaya ideas, ay, por cierto, ¿esto es de Anjura? Anjuran, Anjuran, perdón, Anjuran, ya tenemos otra vez rebeldes, bien, lo que me faltaba, fanáticos del catolicismo, supongo, que son por aquí, ¿verdad? Que es donde aún quedaban, algunos territorios católicos, excepto solo uno, Yoma, Yoma, y a ver si te das un poco de prisa, y la tomas ya, vamos a ponernos aquí, por si acaso, porque me veo que es donde van a asaltar los rebeldes, bueno, tenemos 7000 ya, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3 y 4, vale, pues mira, vamos a crear, aquí, vamos a poner aquí, 1, 2, 3, 3 y 4, vale, sí, ahora cogemos esto, cogemos los mercenarios, y los mercenarios, puerta, vale, tomas por culo, y ahora ya tendremos, ejército regular, y aún tenemos para hacer 3000 más, pero tampoco hay prisa, tened en cuenta que se están acercando rebeldes, ¿veis? esto está de puta madre, porque ahora si quieren atacar, o sea, si nosotros tenemos que retroceder, bueno, nos conquistan estos tres, pero aquí, no podrán, ¿qué por ciento? que mirar, vale, era tecnología militar 19, para mejorar el castillo, porque este puede estar bastante interesante, construir, una fortaleza fuerte, 41 y 57, chico, va siendo hora de retirarte, investiga, no me jodas, pérdida, voy a perder, vale, ¿cuánta tecnología? tenemos 13, estamos igualados, vamos a esperar, pa 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 pa, pa 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 pa, o no, vamos a, es que sí, a la inflación, así nos baja la inflación, que tenemos oro, además ahora tenemos, el San, San Core Madras, que es la tecnología, tenemos, bonificador, en tecnología, o sea, un coste menor, vamos a ver aquí, aquí hay mucho mercenario, Karen Bornó, el matrimonio acabado, aquí, hostia, si todo el ejército es mercenario, a ver, espérate un momento, vale, 1, 2, 3, 4, cerrar, 4.000 fuera, aceptamos, vamos a reclutar 4.000 de aquí, 1, 2, 3, y 4, acepto, acepto, tranquilo, no te asustes, ¿por qué he caído al 89 del rango? Con lo bien que íbamos, joder, no sé cuándo acaba la tregua, la tregua ya ha acabado, pariente ingenuo, joder, ¿por qué me están tocando? Bueno, contra el espionaje nacional, Tremecen, Tremecen, eres muy pesado, eres muy pesado, estamos muy lejos, no te voy a ayudar, que te den por culo, no, no me convienes, no me convienes como aliado, este momento, está pensando, Santo, este es Fernando Bo, este estaba tan bien, ahora no me acuerdo, de la isla, digo, chico, no has podido, vamos a juntar, joder, aquí sí, y aquí también, bien, ya está, vale, ¿cuántos mercenarios nos quedan? Aún nos quedan varios mercenarios para limpiar, pero bueno, poco a poco, así podemos estar recuperando el glorioso ejército nuestro, tecnología militar, 15, mierda, tecnología militar, 15, nosotros, 17, Kafa, 16, no sé, el 1, y este 17, está la par que nosotros, con Alondia, justo con Alondia, tenías que estar aliado con Alondia, no puedes estar aliado con otro, no, con Alondia, mira que hay países en el puto mundo, y te va a comer los otomanos, te las juntas con Alondia, ole, tus cojones, además no puedes ni acceder a él, porque no tienen ni mar, pero no, tú te alías con Alondia, vosotros, cristianos, aunque sean ortodosos, ellos, copta, ay dios mío, uy, reaccionarios, de Yao, tenemos que ir a salvarles, ¿quién estás aliado con Oyo? ¿dónde vas? ah, porque como las, como no, como les ayudes con los mercenarios, es para partirte la boca, eh, pero a dos manos, a dos manos, vale, por aquí bien, a ver, vamos a quitar los mercenarios, si sabemos cuántos tenemos, tenemos cinco, mira, tenemos justitos, pero no quiero hacer cinco de golpe, sabía, lo sabía, si es que lo sabía, mira que lo sabía, eh, mira que lo sabía, puto es un normal de mierda, mira que lo sabía, que me iba a meter en el follón, porque no tienes nada mejor que hacer, desgraciado, mira, 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 te están comiendo y tú, a tu puto rollo, ay, que tontos, que tontos los aliados, ya, te están comiendo, si, si lo sabía, si es que lo sabía, la guerra, porque es por comerte y ahora, tomar bar mini, pues, estoy por no ayudarte, en serio, pero bueno, podemos sacarlo de provecho, por ejemplo, comernos esto aquí, ay, dios mío, dios mío, dios mío, dios mío, al menos lo bueno, es que no nos va, que, bueno, más nos ha metido en el fregado, es tecnología 15, nosotros 17, tenemos una ligera ventaja, una ligera ventaja no, no le llamo la ventaja, bastante bien, te incisiones, fronterizas, en costi, costi, ¿dónde está? Vale, ya lo sabemos, aquí, para tomar coste, mira, ya tenemos excusa para volver a atacar, tira, 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 sin miedo, hombre, no te voy a ayudar a conquistar, yao, o sea, yao, te lo comes tú, influenza, joder, yo me voy a pegar aquí, me voy a poner a, ¿te sale a cuenta esto? Tener dos castillos juntos, yo me voy a, vas a tomar territorios, tienes que cazar estos de aquí, venga, vamos para allá, venid aquí corriendo también, mierda, no ha llegado a tiempo, o sea, no ha llegado a tiempo, no, no, bueno, va a ser un gasto bastante importante, no, no ha hecho, un jula ambulante, permitidle a donde vaya, permitidle que vaya donde quiera, sí, mejor estabilidad, vale, pues tira para abajo, porque se va a escapar a la capital, supongo, y tú mientras, te vas a descansar y conquistar lo de arriba, y tú te vas a liberar tus provincias, yo no te ayudo en nada, tocando aquí los cojones, ¿dónde vas? ¿dónde vas? joder, pues no da vueltas ni nada el tío, el tío para huir, pues no da vueltas, a ver, venga, rápido, antes de que, antes de que se recuperen, hostia, la moral y la disciplina, en todo, joder, que vuelta más tonta, ah, bueno, si se va para allá, mejor vete para allá, vaya hombre, ha muerto un consejero, bueno, el mayor, la velocidad de refuerzos, pues esto estaría bien, ves, esto estaría muy bien, venga, vamos a seguir asediando, tú vete a cazar su ejército, hambre de ciencia, pérdida de 25, necesitamos ayuda, necesitamos científicos, ilustrados, escritores, filósofos, poetas, bueno, poetas no tanto, ch, ¿andé vas? ¿cómo corre tanto, tío? ah, te ha pillado, ah, te ha pillado, lo que queda de mi ejército, trata de esclavos, tres atlánticas, Songhai, es el único país, que mantiene esclavos, vale, poder comerse al doméstico, bienes producidos, nadie será vendido, bueno, no me lo tengáis en cuenta, eh, pero la pela es la pela tú, y el prestigio lo ganaremos, con la guerra poder ser, este ejército tiene que seguir cazando a los rebeldes, bueno, a los rebeldes, no, a los, a los de por aquí, aceptamos también, otra, otra que ha caído, supongo que estarán por aquí, nosotros vamos cazando a las otras, mira, ya hemos pillado el ejército, ven aquí, por aquí, coño, los ha atacado, caramba, bueno, a ver lo que duran, volvemos a correr, yo no voy a atacar aquí, tú mismo, yo en cuanto pueda, algo de territorio, o algo de dinero, y me piro, y ya está, y te espabilas, que no sé por qué coño te has metido en esta guerra, son ganas también, eh, a ver, sé que, sé por qué lo he hecho, porque, el ansia, la velocidad de refuerzos puede estar bastante bien, aquí vamos a esperar, ahora ya, a tener, te vas a matar tú a esos, a mí, déjame tranquilo, yo me dedico a conquistar estos territorios, ocupar hoyo, vamos a empezar a pensar en una paz, a ver, voy a seguir poniendo ejemplos, vale, dos territorios, no es mucho, compensaciones de guerra, no, pero ya o no, coño, no, no, entonces que tengo que negociar con hoyo, no puedo negociar, con hoyo, socios débiles, estoy llevando yo la guerra, y soy el socio débil, en serio, a ver, acá, joder, acabo con estos, y dale con tremecen, que no me interesa, que no me junto con pussis, yo, coño, me junto con, joder, con mil hombres, me lo ha tomado, con mil hombres, veis, sus fortalezas, sus fortalezas son la leche, joder, yo no entiendo como, como caen tan rápido, voy a dejarme de tomar esta puta fortaleza, aunque sea la capital, y voy a seguir cazando, porque está sacando mucha tropa, me estamos que anda, a correr para allá, pero los que pilles por el camino, pues mira, pues bien caminitos serán, voy a cazar a estos, antes de que me los liberen, vale, hemos cazado a otros, al menos no están siendo, muy difíciles de abatir, eso es bueno, no te me escapes, desgraciado, joder, pero donde saca tanta tropa, tienes pasta de cabrón, tienes pasta, pues, es que no, no quiero que me pague, esto aquí, justo ahora tienen que salir, en serio, tienen que salir justo ahora, justo ahora, para joder, justo ahora tienen que salir, me cago en, a ver, ya, no me toques los cojones, va, son dos territorios, a ti te van y te viene, son dos territorios, que no son tuyos, así que, ¿quién más te da? a ver, pelear por aquí, de Marruecos, por favor, ¿por qué no me pueden pedir alianza, los que a mí me interesan? por favor, joder, otra vez, otra vez, pues, tradición armada, tiene un ejército fuerte, a ver si nos sale un buen general, bueno, ¿sabéis qué? vamos a pedir la paz en el siguiente capítulo, porque ya llevamos 40 minutos, en fin, espero que os haya gustado, ¿sabéis? le podéis dejar un like siempre, yo, suscribiros al canal, para seguir con la serie, y más, y bueno, la paz, a ver si nos podemos llevar algo, antes de que el cabrón este pida, y nos sude nosotros, a ver si nos puede dar algo, y liberar a estos cabrones otra vez, nos vemos en el siguiente vídeo, chao.